Dr. Pichangas, ¿Cómo reconocer una buena cerveza artesanal? Rewin 10 se consigue en Telif 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, Chromecast, Cloud Caption, Setinabs, Fullscreen El Dr. Pichangas junto a Francisco Podeleji y Francisco Pichon, fundadores de Nexovir, mostraron a una nueva mañana los distintos tipos de cervezas artesanales y contaron cómo reconocerlas. Además, dieron tips sobre la manera correcta de servir las cervezas.